Ya, ya, pero hay que darle con las metralletas para llegar vivo allí, el Ellie tiene que ir cargado, si no se lo pelan ¿Y si rodea por fuera del mapa? Pregunto, eh Te arriesgan mucho a que te den con la... no sé Ya, es un poco arriesgado Pierde una metralleta para disparar Yo es que no sacaría a Ellie directamente, sinceramente Sí, porque a Charlie Bravo llega y se tira gente ahí, el respawn lo da ahí, tío Pero si veo que me van a reventar, pues me tiro y ya voy a... Sí, 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 claro, tú te tiras y vas a pie, eso está claro El Ellie cuando esté al veinte, al quince, al quince Vale, pero entonces, entonces, poke, poke y booster al Ellie con las metralladoras Y os tiráis en Charlie Bravo Pero no era Kratos y yo Ah, y Kratos y tú, perdón Kratos y tú Silver, Bimbo y yo vamos a Alpha, Bimbo que vaya en otro vehículo A mi poke ya me cae mal Bimbo va a hacer el patbomba, Bimbo va a hacer el patbomba El Ellie intenta spotear el tanque, si se puede, o el primero que lo vea Eh... Pues venga Kratos en la minigun conmigo, eh, el Ellie, venga Os tiráis ahí... Eddie, ahí me molesta, hijo de verdad Y poke, tú adelante a la bandera contraria Venga, venga, cuatro, tres Vale No chilles, eh, relaja Ya está, venga Espera Ya has tardado en despegar, ya has tardado Cody, tú a la bandera contraria también, eh Ya no llegamos Que no le doy al Ellie, tío, está demasiado... Cuidado con bolas bajos, que su tanque está especialista en darnos así Me quedo yo aquí, vos ves eso Vamos, abajo, abajo... No, cogemos bandera primero Sienta caer en el techo, que en el techo es una putada con un tanque Mira, mira, lo está ahí abajo, de frente Está bomba Saltado, ¿qué hace? Cuidado que hay dos ya aquí, eh Salt, salt Mira, me pone C4 Uno Salta sin parar Me he salvado de una que no verás ¿Lo has matado? Sí, 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 claro, llevo... Tanque fuera, tanque fuera ¿Por qué te puedes ir? Tanque fuera, vamos ¿Me voy yo o te vas a subir? No, no, vienes y me reparas y voy ¿Dónde está el puto tanque? Está muerto, está muerto Medio hora después ¿Dónde vas tú? ¿Que se quede solo silver en alfa? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Coger vehículos para iros! Dejar bravo, a mí me da igual Si cojáis una del medio, me sobra Pues yo estoy cogiendo bravo también Muy bien Bueno, si te da tiempo, cógela Pero no pierdas una por coger dos, ¿sabes? Pues no, he perdido una para coger otra Así que vuelvo a... Alguien se ha bajado en alfa, eh Debo en Charlie Debo en Charlie Están en el tejado de... De... De Charlie, perdón En el tejado alto ¿Qué le has flotado? Vamos a hacer aquí en Delta ¡Mira Kratos! ¡Mira donde está! ¡Mira Kratos! ¡Calla, calla! Que aquí doy spawn, gratis Eh, me han matado en alfa, eh Silver, spawn en mí Vete hacia... Yo estoy esperando a que salga el tanque Para meterle Respawn gratis, hostia puta Au, 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 au En la presa, Kratos, tío ¿No lo ves o qué pasa? Guau El... Sí, ahora lo matas, ¿no? Bravo está aplazado Bueno Pues menos mal que es gratis el respawn Que si no... No, te quedas ahí ¿Seguro? Sí, que creo que estés ahí Que... que vayas a... Vale, vale No, porque a la mínima Salte de ratio, si quieres ¿Eh? Salte de ratio, si quieres No, no me hace falta salir de ratio Ah, venga, que vamos bien Me han matado... No lo he podido fotear, tío No, no, lo he matado yo Al que te estaba rodeando Pero que al coche No, hay otro, hay otro, sí El Vasco, eh Sabes que van a venir a tocarme los huevos, ¿no? Te voy a traer sin su aire ¡Ah! Sí Ha venido ahí Delta, Delta Silver con el heli al tejado de alfa con el heli Como hemos hecho antes, ¿vale? Que es el sitio más fuerte antes de... Vaya, hace bimbo ahí escondido Pero anda al tanque Eh... bimbo... Puse a banderas, tío ¿Qué ves? Cojo grabo Ha salido su tanque Sí, pues ese es mío Ah, sí, estamos aquí mucha gente con su tanque Lo vas a pillar por detrás Revienta... revienta el helicóptero ese De... Hay uno en... Máquinas Muy bien, bimbo Hala, ya me haces ahí y coges la puta bandera Hala, el base con C4 Venga, que vamos bien Vale, aquí por lo menos cuatro, eh Tres ¿Dónde? ¿En alfa? Debajo nuestra, voy a escuchar respawn No, y en el edificio de enfrente Mierda, tío ¿Dónde salgo? ¿Alfa o en medio? ¿Dónde nos hago falta? En alfa salgo tres, pero me ha caído uno En alfa En alfa Sí, como ha caído el alfa El medio está controlado, coño Pues me he equivocado Cabo Tío, tío, pero... ¿Dónde estás? ¿Ah? Las escleras Me ha matado un tiro en la cabeza sin verme, ¿sabes? Cuidado, cuidado que están con el de Rau A través del culo, tío Están debajo nuestro, tirando... Sí Debajo nuestra, donde estábamos A la izquierda, donde estoy sin cuerpo Os quieren hacer la del... La del mortero con el Rau No los veo, eh Eh, en la montañilla, en la montañilla Hay una montaña que yo también Sí, sí En el sitio en el que yo estaba Está subiendo el ministerio que yo estaba Uno menos Otro, otro Hay otro, sí Pues se muere, tío Buenísima, buenísima, Silver Ratio Uy, venga, Ratio, que cogemos bandera Algo se ha estrellado aquí en Delta Venga, me voy, eh, chicos Muy bien, eh Me suicido, me suicido Está el tanque ya, ¿no? Tenías un coche aquí, Bo Bimbo, sale su tanque ya, ¿vale? Sí, el tanque ya está No, es que vuelvo a nuestra base, tío Me sale más rápido Aquí estoy, eh Venga, que meto el tanque en medio ¿Dónde está este tío? Ni idea, ¿no? Hola, que parpadee, me avisa, Coli Estoy tranquilo Tanque Sí, cuidado Voy a por él Toma, pa... Me cago en... Venga, va, chicos Que ya Me he llevado dos ahí Vale Va a ser vistado al tanque Voy a por él Es que he muerto, eh Lo engancho por detrás ¡Eh, tío! Lo engancho por detrás Ah, no Se ha girado, se ha girado Se ha girado, se ha girado Se ha girado, se ha girado Quita el tanque, lleva a un tío al lado Cuidado, eh Lleva dos tíos al lado Quita el tanque Un tío a tu izquierda Fuera, tanque Un tío a tu izquierda, con el Rao Buena, buenísima Y ahí, eh, tío El pobrecito, eh Este, eh, Poké Hombre Ya podéis bajar Estoy bajando ¿La cogeis alfa ya? ¿La tenéis ya? Sí, la estamos cogiendo Vale, perfecto Me voy a pushear Charlie ¿Dónde estáis, eh, chicos? Charlie, venga Charlie, estamos tres Venga, meto el tanque aquí dentro Arriba, en prensas, hay uno Ya me lo cargo yo No, no, ya está muerto Lo cargo yo Pero, ¿cómo me mata a través de los muros, tío? Es que... Me habían matado antes también a través de los muros He oído pasos a ti ¿Por qué no? ¿Por qué no me marca la bandera ahora? Muerto Han dejado un coche ahí, bimbo Sí, sí No, menos... Muerto Otra pedacea al centro Vaya, me han rentado un de los mis cojones, tío No, me han matado con T4, mierda Cuanto TLE, ya sabéis, a lo alto de... ¿De dónde hay uno? Está arriba en la esquina... De la nave de... El helicóptero está despegando Arriba en el techo en una esquina El helicóptero está despegando El helicóptero está despegando El helicóptero está despegando T2, no Había otro, en teoría, eh Mmm, creo que no, eh ¿Cuántos te has dejado tú? Uno... No, ninguno, ninguno Pero te lo he potado El tanque ya está en Alfa, eh No, pues no puede ser porque me la estaban quitando Estaba yo sola Vale, pues... No te la quitas, aguanta ahí Escóndete... Oye, pues quédate escondida si la tienes pillada Puto ahí, Torkhan, tío Qué cabrón En Alfa, en Alfa... ¿Quién se ha caído? El tanque y yo Me he caído yo ¿Quién se ha traído? Yo Ah, da igual Poke Poke, Poke Tengo a dos en delta, eh, Cole, cuidado Estoy entrando Ya Están en el tren Ah, con C4, ten cuidado, Cole No puedo con Aitor Khan, tío Tío, es imposible bajar Es imposible Dale, cambiamos a Bravo, eh Cambiamos a Bravo Eso es tuyo ya Tenemos tanque disponible, eh, vos Voy Cambiada a Bravo Cuidado, cuidado que te revientan el helic Y te da con la otra pasiva Cole, ¿tú estás solo en patrulla? Eh, sí Me ha matado a alguien, está muy alto, eh, no sé dónde Sí, es Aitor Está en un sitio escondido Que no lo puedo Que nos remontan Pero, pero cambiaste de patrulla, eh, Poke Sí, sí, he cambiado, he cambiado Ven, tío, es la mía Vete de ahí No se puede bajar Sí, desde la montaña entre Alfa y Charlie Ahí hay uno que da Hay que caer en los otros edificios Los otros edificios no tienen tantos Respaunead conmigo, si podéis Antes de que muera ¿Qué? Buah, tienes tanque aquí, ¿no? Venga, se me monta, chicos Buah, está ahí el tanque Voy a por él Noo A ver, no me acuerdo que llevo Suben al tejado, cuidado Por donde yo he muerto Están puseando, Alfa Vamos a otra A siete de vida, tío Sí, ahora habría que pusear rápido en el centro Hasta que salga el helicóptero Cuando salga el helicóptero caemos Pero en los otros dos edificios, ¿vale? Kratos, tienes uno arriba Vale, vale Había dos No, uno, dos No ha podido el NASA ahora en el uno, uno ¿Dónde está el tanque? Eh... Saliendo de Charlie Vale, bravo en la otra Porque ellos están en la otra Sí, pero viene el tanque para acá Así que ten cuidado Madre mía La pupita que les estoy haciendo ahí arriba Sí, pero sí, da igual Si no conquistamos Para qué estar ahí arriba Te entra uno Sí, pero no hay spawn No hay spawn, no Le damos bajas, tío Si es que cada vez que bajamos Morimos, tío Eso es lo más que segura Buenísimo Bimbo, muy bueno Bimbo Eh, de todo como Se habían bajado el tanque Sí, se lo podría haber robado casi No, porque había dos ingenieros Gustavo Joder Ahora que se ha ido el tanque Hay que hacer el pulqueo Alfa Con el Ellie en cuanto salga Lo estoy esperando Yo creo que va a salir ya Joder, puta Es un supermira Fatelado Gracias Alanazo y muero Me cago en todo Está menos de mitad de vida ¿Cómo me mata volando, tío? ¡Ah! ¡Oh, joder! Tanque, cuidado ¿Dónde es mi patrulla? No, 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 yo estoy muerto ahora mismo Coja en Delta La estoy recuperando La estoy recuperando Lo siento el que se ha cruzado ¡Va un 4 de edad! ¡Ah, venga, que nos remontan! ¿Cómo puede ser, tío? Que nos remonten de esta manera, tío Los que estén mapas más en la infantería ¡Abajo, eh! ¡Eso es un malo! ¡Oh! Muy buena esa En los tanques, vale ¿Los tanques hay nuevo? ¡Joder! No lo encuentro, no lo encuentro ¡Ey! ¡El R1! ¡Helicóptero! Empezando a morir ya, que no me gusta esto ¡Venga, vamos a cogerla, vamos a cogerla! ¡Viene una moto, eh! ¡O algo! ¡Oh, no me dispares, tío! ¡Va! Me estoy cansando el tío que mata a través de las cosas, eh Gracias por ganarme, chicos Ahora me cojo un arma del suelo Recargando ¡Joda, eh! ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Pera, está conquistado! ¡Cuidado con la O! ¡Puta madre! ¡Hay infantería, eh! ¡Puta madre! Tanque en alfa, que alguien se lo cargue No, el tanque se monta en la montaña y le da los del techo Está, está enfuseando alfa, tío Hay que ir a otro lado Está llegando, está llegando, está llegando ¡Para! Vale, limpio, tío Me he cargado a todo, tío Menos el tanque, que está aquí ya ¿Has cargado? ¡Ah, tío! ¡Ah, a tres! Estoy empezando a cansar, tío Oye, el R1 es que, ¿cómo hace eso? El R1 es muy bueno, eh Y bueno los cojones Eh, sí, es muy bueno La infantería es muy bueno, eh El buceo Y si dispara a las paredes, tío Que además, dispara a las paredes y me mata Disparando a las paredes, colega Me cubro detrás de un muro y me mata En tubería Tengo que deciros yo lo mismo que vos te Porque ahí me ha pasado hoy ¡Coño! Tengo mucho ping, pero tanto no, eh ¿Dónde vamos, Alfa? Túnel Vienen por el túnel Está tocadísimo Uno en el túnel De bravo El chivo El sitio de la izquierda, el único que está levantado Que van a terminar de tirarlo, pero bueno ¡Uy, el R1! ¡Qué dices, el R1! ¡Anda, hombre! Tocadísimo no estaba, eh He tirado una granada, tío Coño, le he dejado a 30 Pues estaba a 75 en nota Ahora ha regenerado con una caja o algo También me ha marcado 30 ¿Tan rápido, tío? Te ha hecho a 3 ¿Te ha regenerado tan rápido? ¿Qué quiero apretando aquí? En ese edificio hay uno entre la ruina, eh, Silvia Hay dos Me los he cargado a todos Buenísimo O más por culo Delta, tío Nos están quitando delta ahora ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Apoyando Apoyando El momento que te has pilado, te han quitado la bandera No has avisado Ya la tiene Voy a poner mina aquí Para cuando entre el tanque Y nos vamos Cuidado, Buster No me riñas No me riñas porque creo que lo estoy haciendo bastante bien, ¿sabes? A ver, si te digo que te quedes en un sitio Tienes que quedarte ahí Así, a la que entran No veo tu cadáver ¿No ves mi cadáver? No, no lo veo ahora mismo porque tengo Por detrás te va nada Vale, fuera, molo Hay otro ahí, Buster Bah, no lo he visto a tiempo Meto el tanque ahí y limpio ahora, ¿vale? No puedo ir ahí Está arriba, en la prensa Encima de la prensa Tante, venga Ola, ese tío se va a cargar a todo el mundo Yo he dejado a 14, a un tío, en la prensa A 14 le he quedado Madre mía Venga, necesito a uno aquí como mínimo Venga, ya tiene dos toques Tenemos que recuperar Delta, ¿eh? Bimbo, ¿dónde estás? Vale Buscando al tanque Pues está entre Drago y Charlie Ya tengo que alcanzar al tanque Joder, me pongo a subir la prensa No han dado por el culo He quitado a uno en Delta Urgente Vale, ya lo veo Ya, está ahí dentro Un glitch, ¿eh? Sí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vale, ya la cojo, ya la cojo Dale aquí y quédate aquí Voy Que joder, te vieron, mira, aprovechando la retenga, claro Si me ha tocado la retenga, claro, si me ha tocado también De aquí a la ruina De aquí a la ruina ¿Te haces tú ahí un momento? Yo estoy aquí Dale aquí Tengo dos Al cinco, el vasco ¿Te han matado? Sí Mierda, vienen con él, Eli Van a tirar gente Voy Están usando lo de respawn Seguro que han tirado a alguien Arriba, pero está ahí que río, no está, arriba Ninguna de las vigas de Nate Pitbull Sí, es el... Que me ha matado, mientes Ya sé dónde está, voy a por él Venga, que cogemos Sacarlo de ahí, tío, porque si no no Ay, ay, que te atroque yo Joder, con unos rauders del techo, tío Me voy con el cuá Bimbo ¿Qué? ¿Dónde estás? Muerto, a gusto, eres Ahí otro, ahí otro Pues, eh, te quiero un medio Dos más Te quiero un medio cucheando Sí, ven a echar una mano Hay que está arriba que no muera Ven a delta, bimbo Está algo ahí en delta contigo Tercio Ya, pero a ti, a ver si estoy diciendo No me ha matado por ponerte en medio, tío Joder Han respawneado, son dos ahora Uno fuera ¿Y el otro? El otro pues, a ver El que está arriba en el tejado Le va uno Está en medio, bimbo Ya estoy viendo A uno de vida, tío Tengo que comer las minas, está al 80 Medio, venga Bah, había dos, tío Cómo lo cubrían, qué bueno Edi, cállate de la boca Edi, vete de aquí Está acabando de irme Aquí no salgáis Venga, fuera de aquí Ya, ya está, se acabó Si no cogemos bravo Cuidado con los chiques Al responear Están todos aquí abajo En bravo, tío Todos Tira a Granada, eh Antes de entrar Capacitado Bueno, 100 tickets Hemos jugado muy bien Pero ha habido otro momento En el que Sí Roms ha ido también Sí, yo vi un momento Que me he tenido que ir Yo me tengo que ir también, eh Vale, Silver Muy bien, pues nada, Silver Tranqui, para adentro Entra El tanque en alfa Que tire ahora todos los tejados Que no nos hagan lo mismo Porque se han ido dos Yo voy a cenar Ya lo he dicho Ya no sé quién es el otro Ah, vale, tío Porque se ha... No, no, Bot Bot, que se le... Está reiniciando, Bot ¿Cuál es la contraseña? TN de Pewar Bueno, gente Gracias, Silver Nos vemos Gracias, Silver Venga, hasta luego Hasta luego Adiós User in your channel timed out User disconnected from your channel ¿En mayúcula o en minúcula? Minúcula Minúcula Yo lo estoy grabando todo Mañana lo tenéis todo subido Eh, a mí no me has pedido permiso Para grabar, eh, te voy a denunciar Ya sabéis que yo lo grabo Sale mi cara, de mi soldado Madre mía No, pues creo que no sales A mí, borróname la cara también Eh, ¿cómo que grabar? ¿Quién ha grabado el qué? Donde yo no he firmado nada, eh No hace falta que se me ha firmado Espérate, que te paso yo ahora un contrato y lo firmas, ¿vale? Eso vale, pásamelo Pero era jornada completa, ¿no? 800 pavos, ¿cómo era, Ron? 800 pavos, para eso no pidas nada, coño Joder, no sé dónde voy a contratar tu pavo Eso te iba a decir yo 800 pavos, lo que tengo que ver ¿Cómo era el contrato ese que teníamos tú y yo por ahí pensado, Ron? El contrato es que yo no voy a contratar a nadie Porque estoy hasta los cojones de la gente que trabaja Eso es porque no me tienes a mí, ya te lo dije Pero bueno Nadie trabaja como yo Nadie trabaja como yo Nadie trabaja como yo Ya verás Pero como te empeñas, eh Ya veremos, no sé qué Dani, tú ahí Me he agarrado abajo de la parte que está falta ¿Has partado uno, entonces? ¿No o qué? Está entrando con... Avisadme que estoy echándome un batido Eso es una señal, Ron Tú no lo ves todavía, ¿no? Vale, me he cargado a vos en Oscar con la Magnum No, no, de que sigo yo Tengo que ir yo Tengo que ir yo A ver, ahora ha bajado mucho la cosa, eh A ver, eso ya me lo dijiste, ¿no? Sí, una vez pasa Semana Santa bajan tu millón a todos Tío, ¿por qué no me carga? Ya estamos con lo mismo de ellos Me han clavado impuestos Casi seis mil euros ¿De impuestos de qué? Con el impuesto Que tengo beneficio, declaro Y tengo impuestos Y me pago impuestos Ah, claro Va muy bien, pero también Se me había olvidado a mí Que me iban a clavar, ¿no? No pasa nada Yo... Para septiembre, que ya hay trabajo Para mañana y por la tarde Te ahorro Están esperando, ¿no? Darle a listo, eh Supongo que te están esperando, ¿no? No lo he mirado ¿Ves un pavo? Te meto un puñetazo Que polla Vale, estoy ¿Quién falta? Ah, faltó yo cambiarme de lado Te meto un puñetazo Reviento No, tío, no dispares al suelo Que me llenas el agujero Es el mapa Rección Bueno, va Ven a un mariconado Patrullas Va, banea Necesito que banees a un jugador A un tal Frank, ¿no? Sí Después No de scooter Era un mariconado No me dejaron que iba a hacer Un ratio Un ratio Un ratio Un ratio Un ratio Dos R's ¿Eh? Dijeron que iba a hacer unos retos ¿Nos ha molado el último vídeo o qué? Ni nada de retos, tío Y a mí el reto que le he pasado no me ha hecho caso Uno Joder, tío Y no me digas que no lo puedes hacer Para que cargue Venga, otro Nada de retos Ni nada Está mariculado No, el reto, el reto Tengo que hacer uno con ver Que me lo mando ver El pobrecito Que me ha mandado ya cinco Y no le he hecho ni capo Yo te he mandado uno No me haces caso Puedes descubrir Pero esos son retos Los que tú no sufres, tío Yo quiero que pierdas una extremidad En directo o algo Yo que sé Venga, va Entonces, ¿cómo? ¿Qué es que va? Eh, shh Silencio, venga Estamos en el mismo lado Tengo que hacer otro R ¿Otro, tío? Claro Estamos en el mismo, claro Joder ¿Y por qué no lo has cambiado de equipo todo si ya está? Si, en la Warcon hay un comando Que cambia a todo el mundo Hace swap ¿No sé? Tengo mucho swap Mira No, pero creo que si no le daban a listo Se bugueaba, eh Yo solo le he propuesto Un reto Solo y no lo he hecho Así que Esta, haga el corno Yo le he propuesto uno Que no sé ni siquiera si lo ha leído Así está al lado Si lo he leído Que juguemos a Yo no sé quién Entre a un juego Entre los dos Que tendré que ver qué Obviamente Es uno contra el otro Obviamente Yo, yo dónde voy ¿Tenemos algo o...? Exactamente A Delta A Delta Tú sustituyaste Ahora mismo Exactamente Ahora a Delta No tengo a nadie en el heli No tengo a nadie en el heli Allá Ya Yo, tío Lo hemos hecho como O quejeta Más te vale conducir hacia ahí Lo hemos hecho como Venga, dale Hacia tanque ¿Hacia dónde vas tú? Para tanque Vale Me pilla bien, entonces Te dejo por grabo, a ver Espera, espera Vale Vale A mí déjame a nadie Goteaos Aquí tiro Salta Ya, caen en cima Del tejado Va Un quad Ha llegado Un quad Ha llegado Un quad Ha llegado Un quad Dale Claro, eh Todo abajo Ahí dentro No he visto Ahí Aquí Vale Vale, muerto, ya está. ¿Ha caído el tanque, Bimbo? Sí, sí. Me han dado con algo. Escuchame, Bimbo, hazle otra vez. Venga, repara, repara, repara. Pero cógete el tanque, no revienta el tanque. ¡Pero ya es un momento! Haz lo mismo la próxima vez, pero no revienta el C4. Cogete el tanque, tío, que se baja siempre en las asitas de cuenta. Ya, y siempre me mata. Ya, ya, ya. En una de esas intenta robar el tanque. Vale, donde yo estoy, tenéis para dar de regalar. El tanque suele estar media pota. No sé por qué, pero... Me cago en... Trasponen mi boster. ¡Hagas pago en ti, Fran! En ti, en tú. Ahora voy. En tu AC. Eddy, ¿me llenas la botella de agua por ti? Vale. El mío se lo pide. Lo he matado, pero es que había otro. Nada, nada. Iba a revivir. Vale, está arriba, tío. Hay uno en el tejado de Charlie dando respawn. Hay uno en las máquinas. Sí. Vale, cojo Delta. Tengo un tío aquí. Tengo un tío aquí. ¿Hay nadie aquí en Delta o qué? Tengo un tío aquí. Ha puesto minas. O C4 o algo. No, pues sí. ¡Oh! ¿De dónde me ha mandado? Me han sacado de agua, chicos. Llega Nafa por detrás. Cuidado. Thank you. Un besito apoyo en bravos. ¿Estás en radio, tú? No. Casi me matáis vosotros. No, no. No está cogida. Joder. Mucha tensión. Llega Nafa. Por detrás. No lo veo. Le he dado la vuelta para ver si lo pillaba y no lo encuentro. No, no. No, no. No, no. Todavía está el tanque chido así. Cuando monte del tanque te aviso. He quitado una aquí, tío. La tengo bloqueada, va. ¿Dónde? En Delta. Voy. Han cogido su elli. Su elli. Su elli. No, no. En Furgoneta. Furgoneta, vos, están abajo. ¿El tejado abajo? Está en el tejado. Hostia. Está en el tejado. Tenemos Delta, eh. Si el centro está asegurado, no te vayas, vos. Está por Furgoneta, mi tío escondido, eh. Está detrás de la cacetita, mi cadáver Vale, uno fuera, había uno ahí, el R1 Quedan, quedan todavía Bro, ¿por qué no te metes con bot de artillero para que así avistes? O sea, con las escamas de artillero El que ha respondido a mí, hay uno aquí, ¿eh? Erro Espérate tú ahí Ya, pero míralo, míralo ¿Dónde, dónde? Ya, el tren, el charlan, ¿está? Queda uno, en el tren Cuerto, me lo he cargado, me lo he cargado ¡Qué buena! Vamos a pillar primero bandera Necesito ayuda, bravo Necesito ayuda, bravo Ten cuidado, sí, sí, sí Oye, poke, ¿estás por ahí? Están abajo Baja, 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 que entro ya también Ahí, dos, detrás, a la luz Vale, estamos pillando Vale ¿Dónde estaba, tío? Arriba, tío Ten cuidado, que puede estar por las escaleras, ¿eh? Aún no es vida, tío Sí, sí, sí Las escaleras Velo por detrás, rombo ¿Te han matado? No ¿Lo has matado tú? Sí Hay otro, ¿eh? Crato, te puedes ir si quieres, ¿eh? Yo hasta el otro lado de Delta Ya estamos aquí mucho, ¿eh, gente? Espíralo, espíralo Espíralo aquí, yo me tiro Tenía uno detrás, ¿eh? Bien Vale, vale, limpio, por fin Delta limpio Prano ¿Limpio? Sí Vete, Kiros No, no, no Han cogido el tanque, bot, acaban de coger su tanque ¿Pasóis de bot? ¿Qué? Acaban de coger su tanque Me dio un lío, lo acabo de hacer a base Me la están quitando otra vez Me la están quitando otra vez No, ahí hay alguien arriba en el tejado Un buster No Kiros, Kiros, ¿eh? Los dos Espoteado, bot Bueno, otro por los trenes Espoteado En prensas, en prensas Mierda, tío, me dan Oh Me ha sido tarde, lo he visto tarde a NASA, tío Me ha reventado No, no, no pasa nada Venga, venga, venga Buena, venga Hala, te vas por colonas Muy buena Venga, venga, en vagones hay uno Arriba en el tejado de Charlie Uno Un subnormal, mejor dicho Granato, Kido ¿Estamos perdiendo Charlie o qué hacemos? Ah, Lely, ¿eh? Buena Ya, chicos, bravo como Lely vais A cuatro Hay uno arriba ¿Cómo el callo me ha matado tan rápido? El Lely va para alto Cuidado con los llevas ahí, Kratos Eh, chicos, necesito gente Eh, recuperamos alfa Delta, perdón Vamos, Delta Me voy, me voy Nadie más a Delta Nadie más a Delta Muy buena, vale Me voy yo, eh, os dejo Eh, venid conmigo Aguanta, ¿lo tienes ahí? Ya, pero, a ver Eh, si me disparo, delato mi posición O lo matas O limpias bandera No, delato mi posición No, pues no tengo respawn, voy Coño, pues cuando eres No, 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 conces financiador ¿Cuál? Sí, lo veo Pierdo, pierdo el Charlie, pierdo el Charlie ¿Me has visto, no? El tío ha avistado Dos muertos Me quería meter a mí, ¿eh? Eh, 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 cabrones No arribadais a 20, por favor Sí Te lo tengo entretenido Está, está donde estaba antes, Kratos Cuarto Arriba, hay dos Es que está Siento pesadito con las prensas Venga, va, va No, están arriba, en las tuberías Son los tubantes, Kratos Está pirado de bandera Coge bandera Está muy cantoso, ¿verdad? Bueno, una tela en la guerra Si hay suerte Está cantoso, pose las muy separadas Sí, sí, está ahí ¿Tienes arca en contacto? ¿Halo? Sal de ahí, sal de ahí, Kratos Y te lo voy a reventar Explota el Quashy No vaya por ahí, que iba a aflotar Voy, voy Me van a sacar Hay uno ahí arriba, ¿eh? ¿Qué? No sé ¿Qué tan? Yo lo digo Está arriba de los Franks Sí, arriba, 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 arriba ¿Qué data hay? ¿Tu tan o qué? No entres todos por lo mismo Vete a la montañita Sí, sí, eso que sea Ay, casi lo veo Justo donde estoy yo, arriba ¿El del túnel, qué? Cuarto Cuarto Te tengo que revivir así No, no, está bien, está bien Gracias, Kratos Venga, tío Joder, ahí dos, Kohl Ya, ya, yo estoy abajo Sí, sí, sí Me voy a ir recargando Puta fuerte Siga ahí Sí, 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 siguen ahí Sí, 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 siguen ahí ¿Qué? Mierda, casi me Siguen estando en el puto tejado, tío Ya, ya Quédate en rato, tío Quédate en rato, escondido No, estaros en la colinilla, coño Ala, uno fuera Y otro fuera No, hay otro Queda uno Queda uno, queda uno Muerto El de arriba muerto No, hay otro Y fuera Ahora Muy buena Venga Sobramos gente Tanque, vete Máquinas O sea, quien sea El otro que está aquí conmigo Que se vaya también No, no, no Bueno, sí Si aguanta, sí En medio Sí, 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 estoy yo bien Iros, en medio Abajo, abajo, abajo Están abajo Tenéis cuidado por las escaleras, eh ¿Qué hacéis con el tanque? No sé ¿Dónde está su tanque? Fuera, bimbo ¿Quién es el de los gritos, a ver? ¿Quién es el de los gritos, a ver? Transpone en mi botón, porfa Bimbo Bimbo, vale Me voy a bajar el volumen Porque es que se le queda demasiado corto Pucheas en bravo Venga, tío Venga, tío Con lanza pepos, tío ¿Dónde está el tanque? Los impactos están aquí en Delta Venga, tío Venga, tío Te van a ir fantería por el dao Cuidado, bot Te van por detrás Ha caído, ha caído ¿Bot? Sí, sí, ha caído, ha caído. Guau, nos han sacado, eh, a todos. ¡Proma! Venga, rápido, a coger bandera. Al menos una. Recuperamos delta y luego ya pusheamos medio fuerte. El helicóptero habrá dejado gente, eh. Cuidado. Eri, fuera. Venga, tío, es que esto... Sí, pero venga, hombre, por favor. Es que el R1 yo te digo yo que no es normal, tío. Joder, pues el R1 no... Que yo quiero la munición que tiene ese tío, colega. Yo quiero esa... No me parece el más difícil de matar, la verdad. Que no, que no es difícil de matar. Si es que es cuando te matan a ti. Oye, siempre hay un montón de infantería cuando la hayan. Joder. ¿Has spawneado con alguien que estaba subiendo unas escaleras? Yo quiero balas de esas perforantes. Porque en mí nunca aparezcas. En mí nunca. Venga, vale, vale. ¿Coger shard o qué? En mí nunca. Si no están muertas. Son balas nucleares. Sí, sí, tío. Es que son balas que... Joder. Yo quiero esas balas, tío. Le voy a preguntar de dónde se consigue. Buah, está muy tocado, tío. Ya, ya, ahora te reigo. Bueno, digo yo que las comprarán de importación a Alemania. Y pues lleva un arma alemana. Puedo creer que hay más de fallar ese refugio. Me cago en todo. Es maquina. Van alfa. Han hambre. ¿F4, tío? Están tirando F4, sí. Eh, madre mía. He matado a alguien. Eh, me cogen alfa. No te he podido re... Ponte C4 y revienta. Que serían en los tejados. Viva. Joder, este me ha pillado ahí a jura. Oh. No he podido, Manu, tío. Hombre, si me revivís, dame vida, ¿no? Al menos. Es que he llegado muy justo, Manu, tío. Ya, ya, pero que me tirís un botiquín. Joder. Si revivís a la gente, tira un botiquín. Porque yo ahora soy a... Ah, vale. A su tinta de vida. Vale, vale, vale. Vale, perdón, perdón. Buah. No me he dado cuenta. No, bravo, bloqueada. Dios. No sé dónde. Vale, ya cojo. Buah. Puede venir una, como me igual. Me están quitando muchos, eh. Cuidado, Romel. Está base por aquí, eh. Arriba, arriba, arriba. ¿Ves? Vale, tío. Me pille por detrás. Venga, ¿en serio, tío? Arriba, joder. De momento, sí. Me hace falta uno en alfa. Tanque disponible, vos. Me han sacado, voy. Lo saco ya. Necesito ayuda en alfa. Muy bien. Hay uno, eh. Escondidora. Jode, con las putas presas, colega. Y después lo buscamos. Ya está. Ten cuidado por las escaleras. Sí, yo vigileo la escalera. ¿Alfa, qué? Ya, la estamos cogiendo. Alfa es nuestra. ¿La tenéis seguro? Sí, sí, sí. Hay un tío, eh, Bot. Si lo ves, lo espoteas. Me cago en todo lo que se me... Abaja a repararme. Me han puesto minas detrás de la pared esa. Baja a repararme. A ver, eh... Detrás, ¿cuál bomba? ¿Cuál bomba? Aguento. Y él nos ha matado encima. Pero él nos ha matado. Nada. Joder, he perdido el tank. Hay gente, eh. Pero vete, sí, vete. Si me hace falta, te vienes. No, 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 no. A ver, lo han sacado. Eh, alfa. Salgo en alfa y os doy respawn. Venga, venga, salid en milos de alfa. Voy, voy, voy. Están en el tejado. ¿Qué eres tú? Están en el tejado con el Eli, tío. Qué falso, por Dios. Qué bien se han puesto en alfa, tío, con el Eli arriba. Eso es lo que quería hacer. Se han puesto de puta madre, tío. Eso es lo que le hemos hecho la mitad de la partida a nosotros. Sí, 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 sí. Tiene que hacer 6-4 y reventar el edificio. El Eli ya no lo tiene. Vale, el que te lo quiero. Venga, venga, va. Centraros que esta la podemos ganar, va. Venga. Vamos a irnos como mínimo con buen sabor de boca, va. Venga, venga, que no se hacen tricap. Venga, un punto. Venga, venga, venga. Ahí en alfa, tío. Ahí en alfa, tío. Ahí en alfa, tío. No lo quieres dejar alfa. Tenemos un respawn bravo en chale. Bravo, tenemos bravo ya pillándola. Bravo, la estamos cogiendo. Venga, pushear otra. Pues viene uno por el pasillo. Muerto. Otro, hay otro. Charlie, Charlie, ¿eh? No vayáis todos tan juntos. Aguántalo vos. Hay dos o tres, ¿eh, Ron? Cuidado, cuidado. Te vienen a saco ahí. Vale. Por arriba, y por arriba, y por arriba, y por arriba también, Paul. A ver. Después, todo lo ha descubierto. Por lo menos me lo lleva por delante. ¿Cómo te has matado? ¿Cómo te has matado? Hay otro, hay otro abajo, hay otro abajo. Uno fuera. Y otro fuera. Muy bien, bot. Tío, que fallo gráfico, ¿esto qué es, tío? A cinco de vida, tío. Ay, mierda. El chonquero va a las nucleares. A dos tíos y a un tanque entreteniendo los tíos. ¿Coges alfa? Eh, seguramente respaumeen y me la quiten. Vale. Voy con el tanque. Hijo de puta, me ha visto nada, tío. De resquilón más. Venga, montos. Oh, tanqueo en el medio. Pasa, pasa, pasa de alfa. Pasa de alfa que no viene. Joder. Minas otra vez. Otra vez las minas ahí escondidas, tío. ¿Puedes reparar, tú, Ron? No, no tengo para reparar, tío. Mira, tío. Pues vigila el tanque, sube un momento. Sube. ¡Guau! No tengo tiempo a disparar, ni siquiera. Ya, buen dios, me están reventando el tanque nada más salir, tío. Ya no vuelvo a pasar por ahí, tío. Mira que he mirado si estaban las minas, eh. No sé dónde las ponen. ¿Dónde están? Son en el tejado de bravo, creo. ¡Guau! Un asco y muero, tío. ¡Puta madre, chaval! ¡Dios! ¡Ah! ¡Puta suerte que tuvo! Centraros, por favor, que vamos por delante todavía. Venga. Venga, si podéis coger... Tenemos tanque de alfa, ¿eh? Sí, sí, alfa está jodido, pero intentad aguantarla, todo lo que podáis. ¿Cómo llevamos bravo? Estamos cogiendo Charlie. Y bravo cae. ¿Dónde está el tanque? ¿Sigue ahí? El R1 este, tío. ¡Muy Dios! ¡Es demasiado, este tío es demasiado! Sí, 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 sí. Tiene balas nucleares. A cuatro vidas, siete, cinco... Siempre así. ¿Ves? Hay dos, un alfa, ¿eh? Sí, hay dos. Y eso de matar a través de los muros y las paredes, tío, yo también quiero saber hacerlo, ¿eh? ¿Dónde estar? ¿Que te ha matado, bimbo? Nada, se ha estado arriba. Nada, nos la joden, pero bien. Venga, tío. Venga ya, tío. ¡Míralo, la muy puta, tío! Siempre nos remontan al final, vamos. Cuidado, Col. Vale. ¿Col? ¡Col! 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 Los muros invisibles son de verdad, tío. En serio. Son enfermísimos. ¡Veamos tanque! Vale, buena. ¡Taco tanque! Otra vez, tío. Es que este tío lo ve todo. ¡Bueno, va! Venga, no llorar. Venga, centraros, por favor. O llegan por detrás. ¡Puah, tío! Que nos hacen full cap, tío. Al final, tío. Con lo bien que hemos jugado. Vale, estoy cogiendo al alfa, ¿vale? Al final, tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Concentraros que esto nos ha terminado, ¿eh? Venga, va. Centraros. Estamos cogiendo Charlie y alfa. ¡Hombre, ya, coño! ¡Hombre, ya, coño! ¡Hombre, ya, coño! ¡Tío, y te lo he tenido que dejar bien calentito, ¿eh? Para que lo pudieras matar. ¡Pah! ¡Qué mierda! Prani, ¿la coges solo? ¿Sí? Eh... ¿Quién estaba en el trago? Yo. Eh... Uno de los vagones. Está a la derecha del vagón. Vea, no pasa nada. Responde, la pillamos y ahora... ¡Joder! ¡Sacan de alma! Prani, ¿puedes tú? Sí, sí. Vamos a pillarla y ahora vas a por él. Espérate que sea... Espérate, espérate, espérate. Vale, están en... Máquinas. Te muestro ahora. Este... Y arriba del todo hay uno también. ¿Muerto, bimbo? No. ¡Ah! ¡Son dos, son dos! Muerto, uno. Uno muerto. El otro está en el otro lado del vagón, ¿eh? Así es. Madre mía. ¡Y hazlo, D4! ¡Listo, de puta! Es una M2. Muerto. ¡Ah! Muerto, ha caído. Delta es nuestro, ¿vale? No tienen respawn. Hay uno, hay... ¡Como mínimo uno! No, 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 la estamos cogiendo ya. Estoy yo, polvo. Escóndete tú, escóndete tú, Coli. ¡Joder! Deja de Delta, joder. ¿Está muerto en combate? ¡Escicidio! ¿Qué dice, lobo? Es muerto. A mí no me ha parecido nada que ha muerto. Sí, a mí sí. ¡Y que está ni muerta! A mí sí que me ha parecido, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¿El que está en África, la consola? Va, Kratos. Estoy solo, sí. Estoy solo, estoy capturando. Vale. ¡No! ¡El suelo, el suelo! ¿Quién ha reformeado aquí? Yo, yo, lo siento. Me he tirado al suelo. No me ha visto, ¿eh? No me ha visto. ¿Dónde es ahí? Venga, joder. Y me llegan por detrás y me matan. Madre mía. ¿Podéis revivir? ¡Toma! ¡A los cuatro, tío! ¡A los cuatro me he llevado, por hijos de puta! ¡Gracias, Karatos, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Un puto tanque. ¿Quién entra? Vale. ¡Pakto, está aquí, está aquí! Lleva un toque. ¡Cuidado, tón! Me ha sacado. Dos impactos lleva. No, hay tres, tío, aquí. Hay más gente ahí. ¡Krantu! ¡Por detrás y por delante! ¡Uy, qué caído, ¿eh? En el centro, ¿eh? Vamos a aguantar el trick up en el centro. ¿Kratus, ¿me has visto a la batu? Sí, tiene que matar el trick, que lo tiene el centro. Voy a frenarlo yo con el tanque, ¿eh? A NASA. ¿Vale? A ver si así aguantamos esos tres. ¡Ah! Tanque en... Bravo. Sí, sí, estoy llegando. ¿Hemos, por ellas, por dónde venimos? ¡Ah, escucha! ¡Voy a... Dos impactos míos! Venga, venga, vamos a aguantar el trick. Vale, vale, he hecho recular el tanque. Venga, vamos a pushear fuerte en medio. Pero... ¡Uf! ¡Uno de vida! ¡Buah, tío! Combo de rabos, tío. Hay que aguantar el centro, tío. ¡Buah! Salgo yo también en el centro. Pero, ¿de dónde me mata ese, tío? ¿De dónde? No lo veo. A través de las paredes, seguro. No, está arriba del todo. ¡Que no lo veo, tío! Está en la viga. Arriba. Cuidado con los tickets. Cuatro respawns. Vaya respawns. Tenemos... Tenemos más. Ojo con los respawns, ¿vale? Tío, acabo de hacer yo... Sí, somos dos. Son tres. No puedo revivirte a más, ¿eh? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Nadie? ¡Algo! Bravo se pilla. No ha tenido más respawns. Bravo, 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 no. Bravo la pillamos, ¿eh? Charlie también. ¡No, no! ¡No! No está tan segura. No respawns. No respawns. Vete tú, Rom. Yo aguanta aquí. Mucho cuidado con la muerte. Tiene el tanque encima, tú. No respawneis, ¿eh? ¡En escaderas! ¡En escaderas! En escaderas de Charlie, cuidado. El que está aquí, Kratos, cuidado que tienes uno ahí. ¿Te has matado? No. ¿Cuál? Los tienes que matar 60 veces. Buenas, buenas, Kratos. No puedo. Entran por arriba ya. Entran, entran, ¿eh? Por arriba de Bravo. No puedo. Te va, tío. No respawnes ya, Franny. Quieren sacarme, quieren sacar. Me ha sacado. NASA con el... Joder. Ya, que chetao está esto. Vos, dale a la bandera de Bravo. Puedes ver a la gente y avisar a tus compañeros. Mira. C4, C4, cuidado. Mira, dale a Bravo. Y mira la minicámara. C4. C4. Mira, mira. Por arriba. No tenía yo ni puta idea. Está muy bien para ver como una bandera. NASA se ha cargado. Pues ya se están matando entre ellos. Vale, ya está. Se acabó. Pero bueno. Esto está muy bien. Qué coño hacer respawn, venga. No, no. Es todo de golpe, coño. Que nos ganan por tickets. Nos spawneamos todos de golpe. Hombre, nos ganan por tickets. Nos spawneamos o no, ¿no? ¡Yi!